Hey que tal gente, aquí soy un Spider862 en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en el Toho Dai Undosai creo que es este Pues bueno pues vamos a iniciar el juego obviamente un jugador, vamos a empezar, vamos a empezar Estoy un poco apurado porque llevo 3 videos seguidos grabados porque estoy en una mini maratón Creo que este va a ser el último de la mini maratón porque son 3 videos seguidos Entonces pues, este video posiblemente lo estén viendo después del video de Batrio y después de este va a venir una pequeña sorpresa Vamos a elegir al equipo de, 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 dejamos al equipo del Toho, Toho 7, creo que el 7 es el Perfect Cherry Blossom Vamos a elegir el de Impressions Unite, creo que es este, es el del 9, el del 9 no me lo sé O sea, el de, el de la mansión Escarlada, ¿por qué no? Perdonen si estoy un poco afanado, son las 4 y 20 O sea, acabo de grabar los dos videos Y antes, creo que estas son las carreras así que voy a elegir a Chen que es bastante rápida Vale, vale, vale Vale, vale Vale, llegué primero, genial Eso me gusta Por favor, no me pegues Ya llegué Vamos, 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 vamos Vale, vale, ya llegué Oh, estoy ganando Es la primera vez que voy ganando Vale, vale, vale Sigo en primer lugar, nadie me lo está quitando No me peguen No me peguen, por favor Ay Ay Uf, como es que se pudieron quedar ahí trabadas Pobre ¿Qué haces irnos ahí? No, no, no Se va a morir Vale Vale Llegamos Ay Ay, carajo Vale Estoy ganando Estoy raro en mí Ay No Me pegó Me pegó Párate, párate Le pegué yo Vamos, vamos Así Pegándome Pegándome No Maldita Maldita China Muere Me llevo el cuchillo Por si acaso Te lo hago No, no No, no 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 Ya me morí Me caí Quedé de últimas Genial Ay La maté No No Por favor No me dejes atrás Por favor No ¿Qué es eso? No ¿Qué es eso? No Estaba perfecto Estaba teniendo una partida perfecta Casi Vale, vale Creo que quedé No Nos ganó China Vamos a seguir No, es que Gen creo que ya no tiene casi vida Vamos a elegir a Ran Eh, puño Vale, esta tiene más vida No No Me quedé atrás Espérenme No ¿Qué? No No Rayos, maldición Va, segundo Eso Retomando Estamos retomando Eh, no No Tramposa No Espérate No No le dejamos ni parar Chao Que te cojo un rayo Rayos No te lo cogió Rayos me pa... No Me pasé Me pasé No Me pasé Me pasé un poquito Corre Uff Vale Nice Primero otra vez A recuperar los puntos que perdí No Ay No Vale Genial No No Me tiras un palazo Vale El segundo lugar va O sea El segundo de los equipos va ganando ¡Qué desgr... Qué desgracia! No Ya perdí yo Qué desgracia Me tiró Muere Flandre No No sé en qué puesto quede Vale Segundo No Nos va ganando Ay Chao Flandre Uff No Quedé de últimas Ahora sí Vamos a darnos unos buenos putazos ¿Oyeron? Vale Vamos a jugar con Yukari Vamos Uff No Maldita ¿Cómo haces eso? No Ah sí Voy a usar mi técnica especial Ay No ¿Qué? Me fui Teletransporte Cuchillo ¿Y dónde? Ajá No 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 ¿Quién escoge a Pachouli para pelear? Nadie te escoge Vaya Le cae del cielo Vale La mate Fuera Ay No Ay No Lanza No Salto de la esquina Suéltalo Eso es mío Ay Vas a morir Oíste Lo Me quito a mi empresa Te la quitaste Ay Me estrellé yo Me quitaste A mi empresa Muere Ay No 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 Muere 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 Cáele Se quedó quieta Aceptó su destino ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no mueres? Eres inmortal Ahora Ahora Nadie puede contra Yukari Ahora Nadie va a poder Con Yuyuko La comelona Ay Me pegué Muere Muere Eso No ¿Lol? ¿Cómo lo hice? Ah vale Salto y golpe No ¡Lol! ¿Es que me llegó? No ¿Ya mataron a alguien? Porque estamos morados ¿Y por qué me hacen tanto bullying a mí? Muere Raíz No Suéltame Ay Maldita No nos dejen en paz ¿Por qué? ¿Y ese bullying? No saques más plantitas Mier 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 No No Perdóname Vale 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 La rodilla La rodilla Se puede No 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 Bien No le quedó nada Qué injusto Injusticia Con ran Pero es a ver Que No No ¿Y ese bucat? No 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 Reces Patada Voladora Voladora Son las 4 de la mañana No No estoy vocalizando bien Disculpenme ¿Qué me metieron? ¡Estoy negro! Me metieron un espíritu ¡Maldita! ¿Qué me hizo? ¿Qué? ¡Tú! ¡Nada del cuch... ¡Nada de... ¡Ay! ¡No! ¡Déjenme hablar! Ah, vale Ya sé cómo alzarlas Acabo de descubrirlo ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Por qué vienes ahí? ¿Hacia mí? ¿Lol? ¿Lol? ¿Cómo? ¿Cómo hice eso? Estás cubriendo como... No ¡Maldita! ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué me mata? ¿Qué me mata? Encima descubrí una técnica Que no sé cómo utilizar Vale Gané ¿Quién sé qué? Esta es la última, ¿no? Vamos a usar a Chen ¿Por qué no? ¿Cuál es tu técnica, Chen? Lo volen bastante rápido ¿Qué? ¡Cirno! ¿Fuiste tú? Mejor me voy No quiero ver dónde Allí andré Vergaslo ¡Lol! ¡No me coge! ¡Lol! ¡Me lanzaron! ¡Lol! ¡Mejor me voy! ¡Ya! ¡No! ¡Me conge! ¡Me congelaron! ¡Maldita! ¡No! ¡No me le van a parar! ¿Qué? ¿Se multiplicó? ¡Me metí en medio! ¡Me metí en medio! ¡Nice! ¡No! ¡No! ¡Remilia! ¡Pero a ti no te voy haciendo nada! ¡Volvió Yobu! ¡A partirles la madre! ¿Qué hice? ¿No puedo pegar? ¿Qué carajos hago con... ¿Qué carajos hago con...? ¡Ah! Estoy cargando... ¡Ay! ¡No me dejaron cargar ni aquí! ¡Ay! ¡No se...! ¡No! ¡No te detengas! ¡Lol! 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 ¡Y ese... ¿Y ese bullying? ¡Lol! 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 ¡Déjenme! ¡Déjenme mover! ¿Es que tú? ¿Tú me buscas pelea? ¿Tú? ¿Cómo hago técnicas? ¡Ay! ¡Rayos! ¿Será que esto me dirá? ¡No! ¡No me dice! ¡Quiero pegar y me confundo! Voy a dejar que se maten ellas ¡No! ¡Pero! ¡No! ¡Carajo! ¿Qué hizo? ¡Chao! ¡Chao! ¡No me maten! ¡Oh! ¡No! ¡Gané! 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 ¡Soy un pro! Vale, creo que ya se acabó Esta es... A ver, ¿quién ganó? ¿Quién obtuvo más puntos? ¡Vamos, Yuyuko! Eso, eso Está subiendo harto No, no, no Está descendiendo No, no, no 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 Eso, eso Al menos no te quedes de últimas Por favor LOL ¡No! ¡Van a estallar! Monas chinas estallando Y ganó Y ganó ¡Gané yo! ¡Gané yo! ¡Mi equipo ganó! Esa no me la esperaba Esa no me la esperaba Entonces, en estos créditos del juego Espero que les haya gustado el video No olviden dejar su like Suscribirse Seguirme en mi Twitter Seguirme en mi Twitter Y nos vemos en el siguiente video Creo que voy a dejar esta intro Sí LOL La que más puntos consiguió fue ¿Yumo? ¿Cómo? Ah, puedo adelantar Puedo hacer más rápido con X De este equipo La que más ganó fue Rayzen De este... ¡Ay! Se me olvidó tu nombre No he jugado casi el 9 Perdónenme De este punto De este punto De este equipo Ganó prácticamente Remilia todo Remilia lo ganó todo En ese equipo Vale Gracias por jugar Muchas de nadas Por... Por... Por yo jugar Vale Ahora sí Con esto Me despido Bye bye